Él es Nico, un hermoso chihuahuita, súper noble, cariñoso, amoroso y súper juguetón. ¡Oye, mime! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, pequeño! Ese es Canelito, quien se escucha. Ahora Canelito quiere que juegue con él. Me está hablando. ¡Oye, mime! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Qué hermosa pancita! Mira nada más. ¡Ah! Aquí estaba jugando con el relleno de las camitas. Ya las rompieron porque es su juguete favorito, las camitas. Hice un pequeño corte porque llegó papá y todos se emocionaron. ¿Quién está aquí adentro? ¡Ah! Él es Junio. Junio es un perrito precioso con un carácter fuerte pero amoroso, juguetón y ahorita se mete a la casita. ¡A ver si pueden encontrar a Junio! ¿Quién me diga dónde está? Es el ganador. ¡Wow! Aquí se ven unos hermosos ojitos preciosos. ¡Hola, bebé hermoso! Esta historia continuará, amigos. 4 2 3 3 4 2 3 4 4 C 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 7 7 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 10 9 10 11, 12 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 13 13 12 13.